Yo dormía con mi hermano y veo nueve y media de la mañana y digo ¡Concha su madre! ¿Por qué no me han despertado mis viejos para ir al colegio? ¡Puta madre! ¡Ya tengo muchas faltas! Y agarro a mi hermano y no me despierto ¡Martín! ¡Martín! Y me dice ¿Qué pasa? ¡Son las nueve y media! Y dice ¿Por qué no nos han despertado para ir al colegio? ¡No sé, weón! ¿Sabes qué han dormido los papás, weón? ¡Cámbiate, weón! ¡Y puta! ¡Nos comenzamos a cambiar! ¡Y a ponerle pantalón! ¡Y me llamo el puro! ¡Papá! ¡Nomás le hay que decirle a papá! ¡Digo, papá! ¡Son las nueve y media! Y él dice ¿Qué hacen acá? ¡Mierda! ¡Tenían que ir al colegio! ¡Y todo estaba así! ¡Y papá se estaba! ¡Ahorita los llevo yo para hacerlo a centrar! ¡Apúrense, mierda! ¡Vamos, carajo! ¡Y mamá dice ¿A dónde vas? ¡Al colegio! ¡Y dice es domingo! ¡Apúrense, mierda! ¡Mierda! ¡Hasta la próxima! ¡Apúrense, mierda! ¡Presal! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.